¡Hola! ¿Qué tal, sorpresitas guapas? Mi nombre es Rocky Cooper y estamos aquí de vuelta con Hakuoki, Demon of the Flaring Blossom. Estamos aquí de vuelta a este punto. A la vez que miraba alrededor de la ciudad, parecía como si tuvieran razón. Nada más parecía haber cambiado. Las pasadas seguían trayendo a extranjeros. Las tiendas de té seguían oliendo deliciosas. La vida continuaba como siempre había hecho, dejando atrás lo que el Shogu o no estuviera haciendo. La ciudad podría no parecer la misma como siempre habría sido, pero el tiempo se iba y una gran oleada estaba viniendo para ocuparse de ello. Miré hacia Nagakura y algo ocurrió hacia mí que nunca habría pensado antes. Antes de que me diera cuenta de lo que estaba haciendo, ya había abierto mi boca. No me diste cuenta de que eras tan inteligente, Nagakura. Sabes muchas cosas sobre los políticos. ¡Oh, oh! ¿Hitos que te he dicho? ¿Qué tal, ahora mismo? ¿Qué tal, ahora mismo? ¿No te diste cuenta? Espera, solo, ¿qué piensas sobre mí? Realmente soy Asun. Había un hombre llamado Ryoma Sakamoto. Él era un ronin del dominio Tosa y él se había aliado él mismo con el Satsuma y los dominios Chosu también. Por un tiempo, el comisionado jurídico de Kioto, Mimawarigumi e incluso los Shenzengumi estaban desesperados por encontrarlo. Después de su orquesta en la restauración de las leyes imperiales, de cualquier manera, las órdenes eran pasar de dejarlo solo. Solo tenía una general idea de quién era y lo que estaría haciendo, pero incluso me había dado cuenta de que él era una persona importante. Así que, cuando oí que Inoue le mencionó, lo escuché. Ryoma Sakamoto ha sido asesinado. ¿Lo dices en serio, Jen? ¿Saben quién lo hizo? Sakamoto. No. 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 Si no, si no lo haces, me quedaría bien. ¡Hey, hey! No se escucha a tu mentira. O sea... Nosotros decían que nos ayuden a dar la mano. Nunca sabía quién era, pero sentí de alguna manera que su muerte temblaría el país, y no he pronunciado el ceño. Como todos sabéis, ha habido una decisión más lejos que nosotros, y Kondo ha sido ordenado irse de Ryoma a Sakamoto solo. Así que se ha quedado en el ejército de Shinsengumi. Ahora, hay una pregunta que se ha quedado en el ejército de Shinsengumi. Desafortunadamente, el resto del país no lo ve de la misma manera. El seguidor de los memes de los Shinsengumi fue encontrado en la escena de su muerte. Ha habido una búsqueda por un oficial. ¿Es eso suficiente? ¿Prueba? Si no lo es, estoy seguro de que fabricarán más. Es obviamente seguro. ¿Quién diría que a quién pertenecería de cualquier manera? De hecho, dicen que es tuya, Harada. ¿Qué? ¿Eso? ¿Qué? De toda la gente que trataba de acusarlo al asesinato. ¿Harada? ¿En serio, Sano? Maldita sea, desearía que me hubieras traído contigo. ¡Para ya, Okita! Además, mi... ¡Mi empuñador está de aquí mismo! ¡Esto es idiota! Le lanzó sus manos en esa desesperación y no le sonrió fotíricamente y asintió. Yo también no estoy confundido. Pero no sé si el mundo lo crea. No sospecho de ti. Tampoco ninguno lo hace. Desafortunadamente, dudo que el resto de la nación tenga la misma cortesía. No sé si el resto de la nación tenga la misma cortesía. Miura Kiyotaro, de Kiyotaro, le dijo a Shinsengumi para matar a Ryoma. Imagino que están teniendo unos problemas determinados con un real asunto. Se había contado que Kiyotaro Miura, de Kyuso, preguntó por los Shinsengumi para matar a Ryoma. Uh, Miura. Ese era el hombre que Nagakura había mencionado. Que de alguna manera tenía algo personal con Sakamoto. Lo que lo hacía sospechoso. Uuuu. Estoy seguro de que hay mucha gente que le gustaría poner todo en los Shinsengumi. Pero al menos de que alguien lo hiciera y mintiera sobre ello. No hay manera de que fuéramos nosotros. Muy cierto. Si a Sannan decidiera hacer un pequeño trabajo fuera de los libros. ¡Que no fue él! ¡Seguro! La habitación cayó en silencio. ¿A Sannan está bien? Si a nosotros lo veamos, lo que hace el día de hoy no es horrible. ¿Cómo está Sanan estos días? Nuestra reputación ya es suficiente penosa, pero los rumores que he estado oyendo sobre las patrullas nocturnas son incluso peores. ¿Qué? Era cierto que Sanan había estado actuando extraño y más extraño, a pesar de que no quería creerlo. Tenía que admitir que no era difícil imaginarlo haciendo algo como eso. Cuando había pasado en ocasiones por los corredores, sus ojos eran sedientos, como siempre y siempre hambrientos por sangre. ¿Qué? Tenemos que arreglar respecto a mí, si puedo subir cuidado. Tendremos que tener cuidado, entonces. No podemos dejar que la gente aprenda de los mouris. ¡Ya te digo! ¿A tomar a天条cera? ¿Sobre esto? ¿Hijikata? ¡Ey, Kondou! ¡Hijikata! ¡ BOB! ¡ Resiste! ¡Saito! ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¡Oh, Dios mío! Froté vigorosamente mis ojos. Miré, entonces lo hice de nuevo. ¡Madre mía! ¿Esto realmente está pasando o es mi imaginación? Pero no había duda, era el hombre que habría seguido a Kondo y Hijikata hacia la habitación, que era el hombre que nos había dejado para unirse a los guardianes de la tumba imperial, Saito él mismo. ¡Joder! Oh, hola Saito. Ha pasado tiempo. ¿Qué le ha ocurrido al guardia? ¿De qué estás hablando, Inou? No hay manera de que Hijikata hubiera permitido a nadie de la guardia aquí. ¡Se nos está prohibido incluso hablar con ellos! ¡Ah! ¡Gosa, goza! ¡Urusé, nada! Oye, ¿siempre eres tan majo? ¡Ah! ¡Solo cállate, vale! Empezando hoy, Saito vuelve con los Shinsengumi. ¡Lol! ¡Yes! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Muy bien, Higikata! ¡Me he hecho un placer con nosotros! ¿Qué? ¿Qué? Espera un segundo ahí, Higikata. Nos agradecemos de que él haya vuelto, no te equivoques conmigo, pero ¿qué le ha pasado con el guardia? ¿Eitou? Era Saito quien respondió. Estás equivocado, pero comprensible. Nunca estuve con los soportes de Itou. ¿Huh? De hecho, Saito se unió a Itou y a sus hombres como un espía, bajo las directas órdenes de Toshi. Y con eso, todo de repente tenía sentido. Dijeron que para engañar a tu enemigo debes primero engañar a tus aliados, y Saito lo había hecho justamente eso. ¡God damn it! Me engañó bien, ¿eh? ¿Qué? Vamos, Saito, no es justo para ti irte y tomar toda la diversión sin dejarme entrar en ella. Tío, casi me asustas con los pantalones bajados. ¡Nada es muy chulo, Kondo! Eso era alto secreto. Siento que tuviera que mantenerlo fuera de vuestro alcance. ¡God damn it! Al menos ahora todo tiene sentido. Era una sorpresa, eso por seguro, pero me alegraba de que Saito volviera con nosotros de nuevo. Le di una sonrisa tentativa, pero él solo suspiró y tocó su cabeza. Es demasiado pronto para sentirse aliviado. En este año, yo trabajé como Goryeo Eji, pero... Los últimos seis meses en la guardia se han hecho claros. Y tú y sus seguidores van a tomar acciones contra los Shinsengumi. ¡I fucking knew it! Sabía que pasaría. ¿Qué clase de acción? Lo siento, pero ¿cuánto tiempo necesitas para hablar? O no, no se atreverá. Itou va a exponer a los Cors Fury indiscretamente al Shogunado. Incluso se ha hablado de que está trabajando con Satsuma hasta el final. ¡Hijo de puta! Sabía que era una puta. Si la existencia y la creación de los monstruos Fury se convertía en algo público, la reputación del Shogunado sería irreparablemente dañada y los Shinsengumi serían indudablemente sufrirían también. Incluso podía predecir eso. ¡Qué puta! Y ahora, el problema más importante es un tema. Itou ha, el director de la presidencia de la presidencia de Shinsengumi. ¡Oh! Hay más. Los panes de Itou son asesinar al jefe de los Shinsengumi. ¿Quieres decir Kondo? ¡Qué hijo de puta! ¡Él no ha hecho nada! ¡Es un buen hombre! El rostro de Kondo era tenso, pero se mantenía en silencio. Él miró hacia Higikata. La guardia se está moviendo para destruir a los Shinsengumi. ¿Ya has oído sobre Sakamoto, cierto? Sí, alguna mierda sobre yo siendo el asesino. Bueno, tienes que agradecérselo a los guardias de la tumba imperial. Han estado desprendiendo el rumor de que Kiyotaro Miura de Kyuso contrató a los Shinsengumi y que Harada colocó su espada en él. Higikata explicó que Miura insistía que no lo había hecho, pero seguro que alguien lo apuñalaría, de hecho. Así que Saito va a proteger a Miura por ahora. Si parece que él se va y entonces vuelve, no será demasiado y duro para Ito... Colocarlo dos a dos juntos. No entiendo. Hasta que este asunto esté arreglado, es mejor que no sea visto aquí. Comprensible. Aquí, Higikata se pausó por un momento. La habitación se llenó de silencio. Cada uno de nosotros podía sentir que lo que vendría en siguiente lugar sería muy, muy importante. Ah... Ito Kashi-Taro. No solo que el Rassetsu-Tai o Ooyaki suru d'aquí de Kondou-san de nalazte lo que quita. Kashi-Taro Ito, no es suficiente para ti exponer a los Corse Fury. Tienes que tratar de intentar matar a Kondou también, ¿eh? Oh goddamer, está enfadado, pero muy enfadado.